es lo que tal mi gente continuamos con estos bonos mi nombre es cristian aragón y el recurso que te traigo hoy día está muy muy bueno se llama restring que es restring que restring es una plataforma en línea que te permite o permite los streamers transmitir su contenido en vivo a múltiples plataformas de transmisión simultáneamente por ejemplo yo lo uso cuando yo hago mis facebook live yo uso el de gratis y solamente me permite enviarlo a dos plataformas que sería facebook y youtube si quieres pagar creo que son 20 dólares si no me equivoco 26 20 dólares mensual y te permite entonces ya enviarlo a creo que cuatro canales que serían quizás instagram twitter tic tac entre otros no pero si es muy bueno porque comienzas con ello y haces el split o el compartir para otras redes sociales con restring los streamer pueden llegar a una audiencia más amplia sin tener que transmitir en cada plataforma individualmente como ya te lo dije anterior mente y además restring ofrece características como la superposición de marca puedes colocar ahí tu marca la personalización de la transmisión y el monitoreo de estadísticas en tiempo real lo que permite a los streamer mejorar y optimizar sus transmisiones en vivo así que puedes usarlo de gratis sin pagar funciona muy bien entonces hasta que este vídeo nos seguimos entonces viendo en el próximo 2 2 2